Comunicación con nuestro analista Erick Encinas. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer, como siempre, estar en Los Intocables del Distrito TV. A ver, vamos a ver, Erick, ¿qué te parece? ¿Tú crees que Yolanda Díaz conseguirá aglutinar a esta izquierda que parece que está tratando de recomponer los restos del naufragio? Desde luego, la izquierda está realmente, bueno, lo estaba señalando, ¿no?, por lo que estaba ya oyendo, está muy fragmentada. Aunque se quiera ocultar, vemos que Yolanda Díaz tiene enemigos dentro de sus filas, dentro de lo que son las filas de izquierdas, y por lo tanto va a tener complicado, desde luego, reforzar su papel, ¿no? Pero ya yo creo que no ha engañado a nadie, es decir, llevamos tiempo comprobando que está haciendo campaña desde dentro del gobierno, incluso, bueno, contradiciendo en varias ocasiones al Partido Socialista, tanto en la postura que se refiere, pues como ya te comenté, de la OTAN, en cuanto al refuerzo militar que se ha comprometido Sánchez, como también la postura respecto al Sáhara Occidental, que evidentemente ha generado todo este caos, este caos que ha provocado Sánchez, y por el que Algeria, pues ha roto, digamos, ha roto bastante las relaciones con España, porque evidentemente ya he dicho que hasta que no haya un nuevo gobierno, pues no va a querer retomar esas relaciones con España, y también, pues recientemente lo vimos como Yolanda Díaz defendió un impuesto para los ricos, que el PSOE se posicionó en contra, y ella misma ha dicho que está al lado de los ricos el Partido Socialista, es decir, que ya vemos, además con las andaluzas, ya vemos esa sintonía, ¿no?, de que se quiere presentar a unas generales Yolanda Díaz, y cómo tiene enemigos, ya digo, desde dentro, pues creo que lo estabais mencionando, Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no?, que parece que se le nota celoso. Vamos a ver, pero Eric, ¿tú crees que caben en una misma coctelera todos estos ingredientes? Tenemos a un Pablo Iglesias que abandona la política dejando una bicefalia, a Yolanda Díaz en el gobierno, a Yone Belarra en el partido. Resulta que con el tiempo parece que se van distanciando, juegan a juegos diferentes. Yone Belarra se convierte junto con Irene Montero un poco en las guardianas del tarro de las esencias de Podemos, un Podemos al que muchos dan ya por absolutamente amortizado y la propia Yolanda Díaz alejándose para crear una nueva opción de izquierdas. ¿Tú crees que realmente van a ser capaces todos de jugar en el mismo equipo un mismo partido o que al final van a optar por opciones políticas diferentes? Yo creo que realmente la izquierda, lo que te estaba comentando, está muy dividida, más de lo que parece. Es cierto que de momento están en el gobierno, pero está muy dividida. La izquierda ha querido dar una imagen en Málaga con más país, con Erguiñigo y Rejón, acompañando a Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda. Pero es evidente que hay una fractura en la izquierda y creo que va a tener muy complicado la izquierda recomponer esa gran pérdida de apoyo que está teniendo. También lo estabais señalando. Es evidente que el gobierno de Sánchez se encuentra en el peor momento desde que está gobernando. Así es, y ahora que lo mencionas, ¿tú crees que esta opción, esta plataforma de Yolanda Díaz, es la muleta que Sánchez necesita para tener el apoyo de la izquierda y mantenerse en el poder tras unas futuras generales? Puede ser, no te digo que no, porque desde luego quieren ser como una alternativa viable a Sánchez y que le permita a Sánchez sostener un posible gobierno en el futuro. Pero ya digo, están muy tocados y divididos. Pues veremos qué es lo que ocurre. De momento tenemos unas andaluzas por delante y luego la clarificación del panorama de cara a unas generales. Oye, Erick Encinas, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Un fuerte abrazo a todos. Un saludo. Doña Rocío, ¿cómo lo ve usted?